Tengo el corazón herido, la mujer que amo ya no está conmigo Se fue y me dejó llorando y yo no sé por qué si no le di motivo Aunque ella me haya dejado con mucho más fuerza yo la sigo amando Yo sé que ella volverá y yo aquí solito la estaré esperando No sé qué fue lo que sucedió porque ella tomó esa decisión Sin pesar el daño que le haría a mi pobre corazón Nuestra casa era un hido de amor, todo iba muy bien entre los dos Pero de la noche a la mañana todo aquello terminó Y eso, que el amor no hace daño Eh, eh, eh Tengo el corazón herido porque se me ha ido lo que yo más quiero Tengo mi alma destrozada yo que le brindaba un amor sincero Aunque ella me haya dejado con mucho más fuerza yo la sigo amando Yo sé que ella volverá y yo aquí solito la estaré esperando No sé qué fue lo que sucedió porque ella tomó esa decisión Sin pesar el daño que le haría a mi pobre corazón Nuestra casa era un hido de amor, todo iba muy bien entre los dos Pero de la noche a la mañana todo aquello terminó Tengo el corazón herido, se me puedo más querido Tengo el corazón herido, sin razón y sin motivo Tengo el corazón herido, pero yo la sigo amando Tengo el corazón herido, y aquí la estaré esperando Tengo el corazón herido, ella para mí no ha muerto Tengo el corazón herido, siempre está en mis pensamientos Tengo el corazón herido, pero sigo enamorado Tengo el corazón herido, aunque ya no esté a mi lado Tengo el corazón herido, pero sigo enamorado Vámonos sin permiso con desea, hombre Yes, sí, sí, mata Dígale, dígale, la muralla Tengo el corazón herido, se me puedo más querido Tengo el corazón herido, sin razón y sin motivo Tengo el corazón herido, pero yo la sigo amando Tengo el corazón herido, y aquí la estaré esperando Tengo el corazón herido, ella para mí no ha muerto Tengo el corazón herido, siempre está en mis pensamientos Tengo el corazón herido, pero sigo enamorado Tengo el corazón herido, aunque ya no esté a mi lado Tengo el corazón herido, pero sigo enamorado Tengo el corazón herido, se me puedo más querido Tengo el corazón herido, sin razón y sin motivo Tengo el corazón herido, pero yo la sigo amando Tengo el corazón herido, y aquí la estaré esperando Tengo el corazón herido, y aquí la estaré esperando Tengo el corazón herido, y aquí la estaré esperando